Ahí está grabando ya. Eso hay que evitarse de eso. De quién? ¿Quién pedió las águilas otra vez? Las águilas? Tantas celebraciones y tantas cosas para nada. El escogido era el tipo más fuerte. El escogido iba... Está todo escogido. En los últimos dos años. El escogido ni se mencionaba. No. Te combino? Mírala ahí. Te combino, te combino. Combino. Unas bolas, Juan. Son buenas la pena. Estas son bolas flechadas. Están flechadas así. Están flechadas así. Ahí está altísimo. Una mancela para acá. Porque yo sé que lo estoy tirando. ¿Qué? ¿Qué estás tirando? No. Yo voy a mí. Mira que voy a mí. Yo voy a mí. No. Vaya a mí. Vaya a mí. Vaya a mí. Son cinco tiros que hay que meter. Que no son todos los agos que meten cinco tiros, Juan. ¿Seis tiros con el ocho? No, cinco tiros con el ocho. Seis. ¿Cinco tiros con el ocho? Me quedan cinco. Cuatro. Cuántas las bolas hay cinco bolas arriba. Eso es, le quedan cinco tiros. Qué bacano esto. Veo dónde dejaste tu esa bola. Veo dónde lo voy a dejar. Veo dónde lo voy a dejar. Le quedan cinco tiros. Le quedan seis. No, pero yo no vio. Toma estas águiles, diablo. Es una estúpida. Toma las águiles. Que el águila... El águila que me tiene. No te ponen de excusa. Deja tu excusa. Es que hay muchos pájaros. Allá. Claro que son pájaros. Mira, espacito. No, voy a tirar duro. Espacito, eh. Espacito, espacito. Se quedó ahí. Ay, bueno, cabezón. Ahí está feo. Pero feo por qué? Venga mi mano. Oye, estoy feo. Y él ni tiene que meter. Estoy feo. ¿Esta pareja que yo tenía que ver? No sé, no sé. Oye, este. Yo estoy feo. Y él es que tiene que meter. No pasa así. Solamente la presión de fallar. Eso es lo más grande que hay. Eso es lo más grande que hay. Esta presión de fallar. Si mete dosas en jugadas. Él puede haber jugadas. Pero hay que meter. Él no me hable de eso. Y me han jugado al malo como ese. Ese, diablo. Qué presión le montas tú ahí. Esa es una presión grande que tú le montas ahí. Graba el diablo que va a tirar. Graba el diablo que va a tirar. Grabaselo. ¿Tú me ves? Mira ahí. Es una presión grande. Es una... Es una presión grande que se le monta ahí a la gente. ¿Quién se lo va a tirar? No, lo va a tirar. Lo va a tirar 14. Es una presión. Es que el diablo no falle. Es una presión grande ahí. ¿Qué es? Buena bola, buena mesa si tú ganas esta. Para feo. Ahí se bañaba. ¿Se bañaba? Allá donde está cayendo, ¿verdad? Juan. Dile que diga adiós a la cámara. No te cañes. Alma, el apocalípto. Dile adiós a la cámara ahí. Oye, me estoy matando, ¿verdad? Adiós a la cámara. Adiós. Cabeza me ganó. Comentario. Lo maté. Ya. Alma. Ya. Alma, Alma. Que pediste, Alma. Ven, Alma. Yo amo, yo soy peyador también. No, pero no eres el. Dame, no, dame más. No, te pones a la cámara. Juan, dale al Vicky, amigo. No, dale al Vicky. Yo no sé uno de los dos. Yo no lo he probado, amigo. Se muere. Se muere, no sé. Yo no aduro que tú. Ahí yo no estaba buena. Yo estaba muerta. Y la jugada que yo metí. Diablo, cuantas cosas, eh. Pero ese está conmigo. Así que dame. No, yo tengo problema con tacos. Yo sigo a un tema con tacos. Yo sigo a un tema con tacos. ¿Quién va a jugar ahora entonces? El perreo y la mesa. El más fuerte. Ese me ha ganado a dos manos. Entonces, la introducción, la introducción entonces. Dos manos. Dos manos, no. Te la ganó todas. ¿Cuántes han jugado? Todas, todas, todas me la ganado. Dos manos. Two. Two manos. Todas las mesas. Chequea esta. Entonces, ¿qué es lo que tú estás jugando en inglés? Ya jugué el presidente y el más sencillo. Ahora voy a jugar el speaking in the house. ¿Cómo se llama lo que tú estás jugando aquí? Pool. Ok. Ya. Ya. El hombre está preparado. El hombre delfino jugando. Vamos a ver qué es lo que es con el hombre delfino. Pegó la mano. Pegó la mano. Perdió. Ahí no metió una. El hombre delfino. Mirenlo aquí. El hombre delfino. Aquí lo estamos viendo el hombre delfino. Cheque dice mingo. Ponte, ponte. Villatapiencil574.com. Ponte, ponte. 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 Villasombrero.com. Villasombrero.com. Encendido. La página más ranquia. La página más ranquia que hay. Y el hombre en Villa ha encendido hoy. no le gana nadie hoy vamos a ver el día de fin no está como acelerado que el papalito y yo somos los mejores la mesa está abierta todavía eso sí esas galletitas de queso hacen vaina jartando se está ahí vamos a ver y hay que menos meta que está jugando el rey de finos si no la metía y no la mente y nunca esta es rey de fin hombre está que nada más habla inglés es un ciudadano americano si hombre está que nada más habla inglés juan el 10 vamos por qué se pega esa maldita ya me sentí lo incómodo en medio allá abajo no lo dijo y está ahí está cumpliendo tú yo no sé qué es lo que tú le hambre tanto cabeza es que me tiene sofocado toda la noche es que hay que darle bulla al que está ganando oíste de eso es lo que es mi hermano hombre hermano de qué pues es lo que veo que no son mi hermano nada no son familia nada coño pues la plata vale perreo acuérdate de una vaina tú me humillaste ahorita a mí porque llevaste con apocalitos apocalitos que te llama a ti todos los días que te busca a ti asqueroso hablando mierda nada más que vaya por donde quieras es red delfino es red delfino es red delfino es red delfino ahora tú te vayas los bolos para que te veas la boca es que me mantiene quien oye todo donde te vayas yo vi que te voy a partir voy aquí guan checame esa bola la bomba está aquí ok una banda vamos a ver que es lo que tu sabes que yo voy a estar acá junio cállate por favor sigue comiendo galletitas ahí vamos grabalo grabalo ya lo primo ahí quedó feo usted no fue no fallé vuelte que te hace el video para que ablino no junio cállate junio ya que tú hablas mucho sigue comiendo galletitas ahí pero no falta respeto a la gente comiendo galletitas que queso no falta respeto a la gente de uno mierda mira la bola que metió ese dichoso perreo de banda perreo pero bueno que es lo que está pasando contigo vamos vamos mierda cayó con ayudita el hombre delfino metiendo pelota vamos a ver que es lo que es ahora falló falló esa bola falló esa bola ya no está ya no está en su cabal ya hoy no está como en su cabal porque el día la metía toda que no salvo pero hoy está que no mete nada que salvo al medio con esa enviando a bola a bola ya lo ayúdame ah lo que está dose que sacó el paine no, no, yo ya, yo tenía que ahcomむengage a ahora ya no está bien Looking no no está bien como nur esta vaina metido ahí me gustó porque no se va hable a bodegu a 4 yanche mareado, te imagino. Pasó al cuarto y pico, ¿verdad? Sí, claro. Exacto, tira ahora. ¿Por qué así? Ah, no. Junior, Junior, pero ven acá. Es muy fácil decirlo de afuera, ¿verdad? Mira, mira, una banda ahí. Deja que la meta a esa bola. No, no, no. Ahí está la bola. Ahí está preso. No hay cámara. Sucio. Ya, usted defendió, sí. Está molando el puto americano, ¿verdad? Se defendió, no se ve el mato, maldita. De Vice Presidente. Ponlo tú. Ponlo con el punto con el 8 para arriba. Ay, me jodió. Ahí. Una banda. Se le dio el 15. Pasó, ¿verdad? Pasó al cuarto. Pasó por ahí. ¿Por qué se metió ahí y no pasó? Yo no, yo no. Ahí está la grabación. Ahí está la grabación. Pero ven acá. Está todo. ¿A cuál? Al 1. No, no, no. No, no. No, no. Ya, muy dichoso que era el chamaco este, ma. Es dichoso. Andamos, ¿por qué se estiró lejos que tú llegues? No sé quién es ella misma. Allá, donde la amarilla. Lava de eso, Juan. y ponte ahí bueno estoy bien por lo menos lo voy a matar Juan donde 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 ay no vas a tener lo que jugó ese niño no vas a tener lo que jugó se defendió es verdad una bola una banda una banda está preso preso está el mira mira el bajón ahora compadre allá otro bajón ganó 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 sube más duro de la mesa ya cuántas manos van todas las mesas y una más dale ahí si bueno la roca lo están matando no vale ganar una mesa a novato y mira buscó hasta la burra hasta con animales no vale ganó yo te dije que esa ciudadana tranquila como es tu dinero bueno fue con la mano que la tumbó quien bueno roca te están matando no problem tiene que ponerte ahí abajo al medio adelante tiene que ponerte porque si no está feo si tú ves que este equipo hay si tú ves que este equipo hay si tú le das ahí como quieras quedan en el culo bueno roca viene el rey delfino que no ha ganado una mesa ahora apareció más romo aquí que pues oye eso no es tuyo eso no es tuyo eso es el mío ya bro es sufre de eso es que no puede aparecer y te la bebita es tuyo hielo que queda es el hielo eso es doble bla déjate de eso beba soda toma ve ahí hay ve esta gente arriba es mío no creo yo que ni pase ni el examen ni voy a ganar ni una mano no sé el otro día estabas hablando y tu estabas ganando lo tienes fuerza we si estaba en estos días tu estabas hablando de eso estaba ganando y estabas y estabas pero ahora ha perdido ahora está perdido en el villar la ciudadanía la tiene eso las dos cosas mira eso esta bien después de eso de que yo contesté esta bien bueno roca si tú te enfocas ahí tu ganas pues coges tú la chiquita la grande yo me la cojo la grande pues cogerla me la tiro me la tiro también y la cojo mira esa daño la mesa ahí es redefino hasta que no pierde que son bolas lindas que yo meto mira si la veo vi que cayó aquí aquí se muestra dale un toque ahí para que la ponga maligna la mesa pues no vamos a poner esta a la a la a la a la a la a la